...hablar de Axel, que bueno, él se prepara para presentar un nuevo trabajo que se llama Tus ojos, mis ojos en el teatro ópera. Él nos cuenta por qué eligió cantar en un lugar más íntimo y cómo vive este hermoso éxito. Ya estarás pensando las presentaciones en vivo y uno se puede pensar también con qué puedes sorprender después de todo lo que hicimos. Y sí, porque venimos de Vélez, venimos a hacer cosas muy grandes, 7 Luna Park y todo lo que venimos haciendo. Con un Nuevo Sol. Mirá, fue un tema que charlamos mucho con mi gente y la verdad que llegamos a la conclusión de que si queríamos realmente traducir al concierto el concepto y la intención que tuve yo con el disco, que era volver a conectar desde los ojos, de la mirada, de profundizar con las personas, hasta con uno mismo, y volver un poco al origen, era hacer el teatro ópera. Y sin duda que va a ser un ciclo muy lindo, no vamos a hacer uno, vamos a hacer algunos. No creo que podamos hacer muchos porque tenemos también el exterior y gira y todo, ya planificado. Pero bueno, la semana que viene ya diremos las fechas exactas, yo creo que va a ser para septiembre. Vamos a estar haciendo teatro ópera, algunos teatros óperas, así que bueno, estén atentos ahí, así pueden venir a vivir esas noches inolvidables y conectar ahí tus ojos con mis ojos. Te contamos que mañana se presenta en Madrid y el 29 en Barcelona, además... Vamos a esperarlo aquí en Buenos Aires, en el Ópera, el 4 y 5 de septiembre.